Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Y luego, ¿qué pasó en el camino? De repente tienes 60, 70 años más y todavía sientes emoción y te dan ganas de tomar de la mano a una pareja y los hijos salen. Ya no tienes edad para esas cosas. ¿Y qué equivocados están? Rubén Carvajal está en La Mujer Actual y estoy feliz de recibirlo. A este magnífico psicólogo, a este gran terapeuta, a este conferenciante a nivel internacional. Bienvenido a casa. ¿Sabes que esta es tu casa? Muchas gracias, claro, claro. Y muy agradecido de estar nuevamente aquí contigo. Y bueno, es un temazo del que vamos a hablar. Es un temazo, ¿por qué? Porque se piensa todo lo contrario. Que las personas de la tercera edad, los adultos mayores, ya no tienen, fíjate, por un lado, ya no tienen una sexualidad activa y por otro lado, lo que estabas comentando, ya no tienen derecho a vivir esa sexualidad. Y las dos son un error. Porque tienen una sexualidad activa, y ahorita lo vamos a explicar cómo es, y tienen derecho a vivir esa sexualidad. Pero a veces la sociedad, pues te voy a decir que desde muchísimo antes, en el caso de la mujer, desde la menopausia, ya le están diciendo que se acabó, y se acabó a lo mejor un aspecto de la sexualidad que es el área reproductiva. En ese sentido, sí, efectivamente terminó su ciclo reproductivo. Ay, viene lo más sabroso. Pero pues claro, pues ahora va a ser la diversión más. Pues sí. ¿Por qué? Porque ya no está la angustia de hijo, y qué tal si me embarazo. Entonces la sexualidad, Sigmund Freud decía, la líbido es la energía de la vida. Por tanto, entonces la vida termina cuando termina la vida misma, o sea, la sexualidad nos acompaña hasta el día que dejamos la carne. A hombres y mujeres. A hombres y a mujeres. Pero además también debemos entender cómo es esta sexualidad, que era lo que yo les iba a desmenuzar. O sea, quizás a lo mejor no es una sexualidad como la de un adolescente. Hace cincuenta piruetas, marometas y posiciones y todo. No, es una sexualidad distinta, pero finalmente una sexualidad activa, en donde sexualidad entendamos que es desde tomarnos de la mano. Es lo que decía yo. Desde abrazarnos. Claro. Desde darnos un beso, el famoso beso de piquito, que puede ser muy cariñoso, muy amoroso, muy temperamental también. Claro, hace que sientas rico. Sí, 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 claro. Y ellos, por supuesto que se emocionan y por supuesto que se motivan a querer seguir viviendo. A veces eso es lo que les da la alegría y el motor de seguir viviendo. Para continuar con vida. Porque tienen la ilusión de que tienen a su novio o a su novia o simplemente su pareja, su esposo. Claro. De toda la vida. Entonces, o sus segundas o terceras nupcias. ¿Por qué no? Que por supuesto que son válidas y en su momento y para cada quien pueden ser necesarias. Por lo que acabo de decir, ¿no? Porque quizás eso es lo que te vuelve a inyectar los deseos de vivir, de continuar la vida. Claro. Enamorado. Eso es muy personal. Y no se vale que entren algunos enemigos de ese deseo de ese individuo hombre o mujer a decirle, no, tú ya no. Ay, nada más andas haciendo el ridículo. ¿Qué es eso? Sí, no, no se vale. No hay que permitirlo. No hay que permitirlo y uno como persona mayor pues debe decir y defender ese derecho que tienes, ¿no? Es decir, pues perdóname nieto, perdóname hija, pero tengo derecho a seguir amando. O tengo derecho después de que tu madre y que guardamos la memoria de tu mamá que falleció o de tu papá que falleció, tengo derecho a continuar y a rehacer mi vida sentimental. ¿Sigo vivo? Porque sigo vivo, ¿no? Y porque es válido y porque no le estoy faltando en lo más mínimo a la memoria de tu mamá o de tu papá, ¿no? O porque nos divorciamos o porque enviudé o por lo que sea, ¿no? Y también es válido si no quieren. Y también es válido si no quieren, claro. Nuestras abuelas, nuestras atarabuelas, en mi caso, por ejemplo, mis dos abuelas enviudaron muy jóvenes y una ya no volvió a tener pareja y creo que nunca más y creo que enviudó cerca de los 31, 32 años. Bueno, que para esa época era ya una señora mayor porque a los, algunas llegaban a los 50. Sí, porque se casó bien jovencita, sí, sí. Pero algunas llegaban a los 50 años ya la viejita de, la abuelita de Di, ¿por qué? Sí, 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 exacto. En este tiempo la cosa es diferente. Las mujeres vivimos más tiempo. Claro. Y échale una mujer de 80 años. Sí. O más. Sí, y a lo mejor dice yo no quiero, yo no tengo ganas de ninguna pareja. Y también tiene el derecho a elegir lo que ella quiere y lo que cada quien quiera, ¿no? Eso es. Si quieres casarte, si quieres tener un novio, si quieres volver a tener una pareja, una aventura, lo que quieras. Aventura porque es el término que le hemos dado coloquial, ¿no? Pero finalmente son formas de vivir el amor, la sexualidad que son válidas y respetables. Y no hay edades así de que dicen por ahí que a los hombres ya grandes se les antoja estar con una chica muy jovencita y viceversa. También a las señoras. También a las señoras se les antoja andar con un joven. Con un jovencito. Sí. Y como dijera, ya sabes, ¿y? Pues mira, mientras haya respeto en la relación que sea, la que me pongas hombre de 30 con mujer de 30, hombre de 50 con mujer de 28. 40 y 20. O sea, la relación que sea, mientras haya respeto, mientras haya consenso, ¿qué quiere decir el consenso? Que estén de acuerdo ambas partes, ¿no? Que lo elijan ambos, que dure lo que dure, y ya. Nada más. Hasta ahí. Hasta ahí. Hasta ahí en este domingo familiar. Sí, porque ahí también vamos a aclarar un aspecto, que lo voy a decir de una manera muy fina. Yo lo sé, porque así eres tú. Pero vamos a aclarar ahí un aspecto. A lo mejor la biología de ambos, de hombre y de mujer, ya no es la misma para llevar a cabo todos los procesos fisiológicos de la sexualidad. Pero vuelvo a repetir, pero eso no es necesario ni es un impedimento para vivir un entrelazo amoroso, sexual, erótico. ¿No? O sea, aunque no haya un sinnúmero de procesos físicos o fisiológicos, no se requiere para tener un momento de intimidad. Qué lindo. Que puede ser, sí, y digo, y ha habido películas, nada más porque mi memoria me traicionó, no me acuerdo los nombres de todas las, pero ha habido muchas, pero nuestros amigos sí, y ahí están. Hay muchísimas películas que se han hecho. Y retratan la realidad. Claro, muy bonitas, de personas mayores, de parejas, mayores, de 70 o más años, que viven un amor padrísimo y están tomados de la mano y están avanzados y están también en una relación sexual como tal. Claro que sí, claro que sí. Qué bueno que lo mencionas. Con los recursos que cada quien puede y subrayo eso, de veras, no se necesita, no se necesita tener la fisiología de los 20, de los años, cuando tenías 20 años, 30 años, para tener un entrelazo amoroso, erótico con tu pareja. qué bonito. Qué bonito. Bueno, ustedes saben que el doctor Rubén Carvajal, además es un hombre con una sensibilidad, una alta preparación, por supuesto, pero una sensibilidad muy especial para hablarnos a los hombres y a las mujeres. Tú has creado varios conceptos teatrales que son una clase que tiene que ver conmigo, con mi propia sexualidad y con mi relación con mi pareja. En este momento, eres de los pocos que yo conozco que tienen dos espectáculos en cartelera. Háblanos de eso, por favor. Sí, ha sido un gusto, una experiencia padrísima. Lleno, sold out siempre. Porque tenemos dos espectáculos efectivamente en cartelera. Los viernes, tenemos una obra de teatro para parejas, se llama A un orgasmo del divorcio, está en el foro Shakespeare, los viernes, ocho treinta de la noche. Es para parejas, pero pueden ir también en grupo de puras mujeres, como cada quien quiera. Una apuesta magnífica. Es hermosa, es espiritual. Es lo que iba a decir. Para que no se vayan con la finta del nombre, porque hay un organo del divorcio, quizá que vaya a haber. Bueno, nada más les voy a dar un detalle. No hay ni siquiera un beso en la boca en la historia que van a ver ustedes. Ni siquiera un beso en la boca. Imagínate. Y se llama así. ¿Por qué? Porque hace alusión a que muchas veces es ese último momento de intimidad y entiendas intimidad que vuelvo a repetir, no es tener la relación coital. Así es. No es necesariamente tener la relación sexual. Intimidad es ese espacio de la pareja. Así es. Que lo podemos desarrollar como querramos, ¿no? Caminar por el parque, ir a tomar la copa, dormir abrazados, decirnos buenos días. Claro. Desde ahí empieza la sexualidad. Buenas noches, amor. No, no, eso es una belleza. Desde ahí empieza la sexualidad. Y aparte es muy divertido. Y además se van a reír enormemente. Sí, muchísimo. De verdad. Y llevamos cinco años, cinco años con la obra a un orgasmo del divorcio y ahora estamos en el foro Shakespeare. ¿Y los miércoles? Y los miércoles es un show solo para damas, solo para mujeres. ¿Sí? Y entonces es padrísimo porque el miércoles se van al show con las amigas, ¿no? Sí. Y ahí también no se vayan con la finta de que hay solo para damas, entonces es un chipendelo. No, 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 no. Es algo padrísimo donde se ríen, donde cantan, bailan, pero. Lo hacías en desayunos. Lo hacíamos en versión desayuno show. Sí, sí. Y cena show. Sí. Se llama Los pecados de las mujeres y los venenos del amor. Es buenísimo. Y es mi experiencia como terapeuta principalmente de mujeres porque el destino por ahí me ha llevado y todo lo que yo aprendí de la experiencia clínica y los problemitas que yo detecté que dije, wow, estos problemas son denominadores comunes para la gran mayoría de las mujeres. Alguien se los tiene que decir a tiempo para prevenirlos y si ya cayeron para solucionar. Así es. Y se los decimos en un tono de comedia, en una fórmula muy divertida y se la pasan a todas. No, bueno, ya busquen sus localidades porque todavía estás, ¿verdad? El miércoles, sí, los miércoles nada más es a las ocho treinta de la noche en el Teatro Versalles que está en la calle de Versalles. Ahí están los dos espectáculos de todas maneras. ¿Podemos dar el teléfono al consultorio para mayores datos? Payores datos cincuenta y cinco cincuenta, seis ocho, treinta y seis cincuenta y ocho. ¿Y tu fórmula? Y mi Facebook es Rubén Carvajal Figura Pública en Facebook, Rubén Carvajal Oficial en Instagram y tenemos la página de la obra A un Orgasmo del Divorcio en Facebook. Vivamos nuestra sexualidad a plenitud en cualquier etapa de la vida y a mis amigos que estamos en esta maravillosa etapa de la tercera edad como cada quien le quiera llamar en la vejez, lo que sea, sigamos disfrutando. Claro. Por favor, gracias Rubén por estar aquí y por hablarnos de una manera tan hermosa, directo, directo al corazón. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta siempre. Te queremos. Bueno, yo ya me tengo que despedir. Fíjense, nada más se pasó el programa pero como agua. A todos, gracias por su sintonía. Los espero todos los días 10 de la mañana aquí en Grupo Fórmula abriendo la conversación. Adiós familia. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx de Grupo Fórmula.mx de Grupo Fórmula.mx